Definitivamente Tabito es nuestro reportero estrella. Estuvo en la institución universitaria Compa Cauca y ahí estuvo realizando una nota fantástica, Tecnojoven. La tecnología siempre llega a nosotros, ¿no? Qué chévere, ¿te gusta la tecnología, Tecno? Me encanta la tecnología, además que hoy en día es lo que más se vive, ¿no? Claro, Tabito, por ahí se enteró algo de Windows 8. También estuvo viendo robots, también estuvo viendo nuevas alternativas de cómo solucionar el problema de las filas. Imagínate cómo hacer que las filas sean más ligeras. Con eso es la huella digital, excelente. Así que aquí los dejamos con Tecnojoven, Tabito. La tecnología es un concepto amplio que abarca un conjunto de técnicas, conocimientos y procesos que sirven para la elaboración de objetos que en última satisfacen las necesidades humanas. En la sociedad, la tecnología es el producto de la ciencia y la ingeniería, aunque últimamente los grandes avances tecnológicos hayan sido posteriores a estos dos conceptos. Y precisamente el día de hoy nos encontramos en la novena feria de la tecnología, la innovación y la creatividad, aquí en Compa Cauca. Bienvenidos a Tecnojoven. Y ahora nos encontramos con David. Bienvenido a la sección Tecnojoven del programa Zona Joven. Y en este stand número 37 encontramos los robots Mugwai. ¿De qué se trata? Sí, muy buenos días. Los robots Mugwai son robots japoneses en el cual la universidad los ha adquirido para que nosotros aprendamos todo lo que tiene que ver sobre la programación. Aquí nosotros hemos hecho una serie de programaciones. Aquí tenemos el software, en el cual tenemos el diagrama de flujo que tiene sus respectivas condiciones. En el momento, la programación que tiene es un seguidor de línea. Él detecta la línea negra y la recorre, como podemos observar. En este momento está haciendo una detección de la línea y va recorriendo por donde está la línea. Si desaparece la línea, él queda loco hasta encontrarla de nuevo. Y en este momento nos encontramos con Guillermo Cifuentes. Bienvenido a Tecnojoven de Zona Joven. Muchas gracias. Coméntame, ¿en qué consiste la huella digital? Bueno, este es un proyecto que viene realizándose conjuntamente entre Unicomfacauca y la institución educativa Quintin Lame en el municipio de Toribío, Reduardo de Tacueyo. Resulta que en el restaurante escolar que ellos tienen allá, la gestión de almuerzos era muy complicada. Se perdían los platos, las colas eran inmensas porque el colegio es de 1.500 estudiantes. Entonces, se veía muy complicado el asunto. ¿Qué se hizo? Pues se hizo un programa que ayudara por medio de la huella digital que ayude a mejorar este proceso. Entonces, ingresemos a él. ¿Qué pasa con la huella digital? La huella digital es un mecanismo que nos permite loguearnos, autenticarnos de forma única porque cada uno tenemos en nuestro dedo una identificación personal. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Primero tenemos que registrar a un estudiante. O sea, básicamente todo es cuestión de la huella digital para así tener mayor control de calidad y mayor control a la hora de registrar a los estudiantes cuando vayan a reclamar sus almuerzos. Sí. La idea es poder controlar y generar informes para las directivas, para las personas que lo requieran. ¿Cuántos estudiantes están almorzando? Y en este momento nos encontramos en el stand número 39 de Elementos y Máquinas. ¿Cómo te llamas? César Rubén. Comenta, ¿qué encontramos en este stand? En este stand encontramos un montacargas, una prensa hidráulica y un carrito control de remoto. La palabra tecnología proviene del griego tecno que significa técnica y logos cuyo significado es conocimiento o ciencia. Esperamos les haya gustado esta información. Nos vemos la próxima semana con más aquí en Tecno Joven. ¡Gracias!